Elizabeth, la reina de Inglaterra, digo, la reina inmobiliaria de la República Dominicana, Elizabeth Tercera. Elizabeth, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y viéndote a ti mejor. ¿Cuándo se deprecia o cuándo se revalorizan, cuándo se deprecian o cuándo se revalorizan las propiedades? Bien, es un tema que debemos de prestarle mucha atención en estos momentos, porque vamos a comenzar con lo más fácil, la revalorización, y luego vendrá lo contrario. Una vivienda que mantiene su buen estado, que se mantiene actualizada, que mantiene el orden interno sin hacerle muchos daños, por supuesto que se mantiene en el tiempo, y puede aumentarse su valor o mantenerse entre un 5 a un 10% de acuerdo a su competencia. No es lo mismo tú entrar a un apartamento, puede estar uno al lado del otro. Uno que tenga los baños no renovados, los pisos no renovados, las paredes feas, las maderas feas, que el del lado, que está en buenas condiciones. Pero hay algo que debemos de tomar muy en cuenta. Nosotros cuando compramos, personalizamos a tal punto que le cambiamos la figura al inmueble. Y a veces cogemos un estudio y lo convertimos en una habitación, o quitamos una habitación y la convertimos en estudio, porque vamos arreglando las cosas a nuestra utilidad. Y eso no necesariamente le conviene al inmueble para que al momento de venderse tome valor. ¿Por qué? Porque cuando venga el próximo va a tener que revertir esas inversiones que tú estás haciendo, y entonces lo que estás haciendo es que gaste más del precio promedio y se va a ir al del lado, que tal vez no tiene ningún tipo de arreglo, y ese del lado va a tener mayor oportunidad de reventar. Entonces, nosotros reconociendo que el tiempo de maduración de cualquier producto le llega a un punto donde no se le puede hacer mucho más allá, porque lo que le va a hacer, lo que lo va a poner es bonito, útil y, vamos a decir, habitable, esos apartamentos clásicos que están en polígono central, y con la cantidad de construcciones nuevas, la comparativa, va a hacer que el nuevo comprador prefiera lo nuevo y lo adecue a su necesidad, que tener esos apartamentos clásicos que estamos viendo entreventas durante tanto tiempo en la calle. Y entonces, ¿qué se puede hacer para que una propiedad que es una clásica o que ya tiene, aquí se considera, o mucha gente considera por la cantidad de construcciones que hay, un apartamento ya viejo, un apartamento que tenga más de 8 a 10 años? Entonces, una propiedad que se considera vieja, para que se mantenga actualizada, puede ser una casa individual o puede ser un proyecto de apartamentos, no vale que seas tú solo el que sea que hagas las mejoras, pero te voy a dar unas ideas de dónde la gente mira y valora. Entonces, por ejemplo, a la gente le gusta que cuando entre, encontrar baños actualizados, no es lo mismo aquel baño con esas ceramiquitas de florecitas, esos listelos que tienen florecitas, o unas cerámicas muy viejas, a un baño actualizado con una pantalla de cristal y sin, y en platea, que tener aquella bañera que también está fea y dañada. Entonces, los baños, un baño, adecuar un baño te puede costar 100 mil pesos, siendo conservador, ¿no? Pero tú puedes costar 100 mil pesos. La cocina, la gente valora mucho una cocina actualizada, con gabinetes buenos, con el concepto abierto que tanto busca la gente más joven. Entonces, eso puede ser muy, muy válido. Y los pisos, si tú tienes cerámica, sería bueno que por lo menos deje un paso más acá y puedas poner porcelanato. Depende del tamaño del apartamento, por supuesto, pero también hay pisos de madera que le pueden dar al inmueble internamente un valor y además te va a dar a ti una habitabilidad en calidad. Vamos a estar claros. No es lo mismo tú bañarte en aquel baño de 1965 o de 1992, a tú bañarte en un baño actual, porque también tienes que ir con la calidad de vida que te corresponde. Otra cosa está la iluminación. Esa sensación de espacio que te da la iluminación. Y ahora mismo, con todas estas luces maravillosas que venden, puedes hacer un trabajo espectacular dentro de un apartamento sin gastar mucho, porque la idea es que puedas hacer, si tu casa vale 3 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos, que se considera ahora mismo un mueble de bajo costo, que tal vez tú puedas invertirle el 5% haciendo esas adecuaciones, no más de ahí, para que pueda tener ese valor. Las áreas de almacenamiento, que no sea que tú metas todo en el cuarto de servicio y eso parezca un gallinero, sino que eso esté en orden perfecto, con una tramería sencilla, pero que se vea en orden. Cuando una persona entra, puede tener y ver, dice, me es útil para lo que yo voy a traer a este inmueble. Entonces, siempre aconsejo a mis clientes, principalmente en momentos de venta, que busquen la manera de manejar la pintura interna con colores claros, que no llenen de papeles ni de cerámica las paredes, porque eso carga mucho y eso le va a significar al cliente que entra gastos. Y nosotros debemos buscar la manera de que cuando el cliente entre al inmueble, tenga el menor gasto para que pueda mantener el precio promedio del mercado comprador. Porque aunque él compra no para vender de manera inmediata, pero si en caso de suceder algo, pueda venderlo y pueda recuperar su inversión y quitar muchas veces toldos rotos, aires viejos, esos aires de ventana que no dejan nada, que ya no se usan, quítalos, cierra eso, quita esos aires de ventana, o los que ya no son inverter, quítalos. Porque en vez de darte valor, lo que la gente lo ve es como voy a tener que invertir para quitar esto y esto no me sirve para nada. Mejor déjalo sin nada. Entonces, en caso sea un apartamento o una casa que esté lista, etcétera, pinta escaleras, arregla el entorno, ponle un colochecito al guardián, pinta y barre los parqueños, es decir, dale el detalle extra y si es posible, pinta fachada de edificio. Eso le da valor. Todo lo contrario a lo que yo he hablado, le resta y quita el valor. Y no, no, como siempre, porque de eso sabes tú, creo que como pocas personas, creo que el único que sabe más que tú es Meli Domar. Papá, mi papá. El único que sabe más que tú. Sí, mucho. Ahora bien, una casa llena de buenos sentimientos, de amor, de buenas vibras, una casa que se va a vender donde anduvo y se procreó, se construyó una familia feliz. Eso es intangible, no le da ningún valor a una casa, a una propuesta. Dije, hay una cuestión. Mi papá cuando quería vender su casa, él tenía, mi hijo una vez pisó un cemento y había una huella del pie de mi hijo. Mi papá decía, eso da valor. Y yo le dije, pero yo tengo el original. Hay que venderla. Mi hijo siempre va a ser original. Y una finca, una finca, por ejemplo, donde hubo, donde se dieron situaciones de amores escondidos, de adolescentes amándose sobre la hierba. Eso no le da ningún valor a una finca. Bueno, tendríamos que encontrar a alguien que tal vez quiera tener esas experiencias fabulosas. Pues, hay que ver los becerritos que generaron eso. Muy bien, Elizabeth, muchísimas gracias. Siempre brillante, siempre genial. Tú tienes que soportar a estos dos viejos verdes. Gracias, Elizabeth. Gerdao Metal Don presenta sus nuevos canales de atención para mejorar la experiencia de sus clientes. Ingresando a Gerdao Metal Don podrán consultar información de la empresa, productos y servicios y solicitar cotizaciones. Tendrán acceso al portal de clientes para dar seguimiento a sus pedidos, consultar sus balances, facturas y más. Además, te chate en línea con el número 809-568-2270 para responder sus solicitudes. Sé parte de esta conexión de acero que te ofrece Gerdao Metal Don. ¡Gracias!